Antes de entrar a los datos de Los Capital, permítame hacer una pequeña aclaración. Yo hablaba del Fidepol cuando hablamos del fideicomiso policial. Obviamente hubo gente que operaba el Fidepol, los propios policías, por otro lado, y el gobierno. Aquí quien denunció fue el Fidepol, los encargados de operar el Fidepol al Ayuntamiento de Mexicali por retener cuotas y mal manejo de recursos. No es que el Fidecol hizo el acto de corrupción, es que el gobierno municipal hizo el acto de corrupción que al final se terminó por pagar en administraciones venideras con Jaime Díaz, con el propio Gustavo Sánchez, incluso Marín del Pilar Ávila Olmeda. Se pagaron los desastres que dejó la administración de Francisco Pérez Tejada. Y además, plantearlo así porque por eso es tan importante el tema del fideicomiso, por eso lo comentábamos, ¿no? O sea, ¿quién está vigilante de que se utilice bien el recurso? Y pues, bueno, Pérez Tejada se... no enteró las cuotas de este Gali, no creo que las de Fidepol eran las que menos le importaban. Dijo, eso es como sea, eso es cualquier cosa, ¿no? Pero ahí está, nomás quería aclarar eso, ¿no? El Fidepol no es el que tuvo el involucramiento de corrupción. Fidepol denunció la corrupción que se estaba generando o la retención de cuotas y el mal manejo que se había dado en este recurso que al final se terminó por pagar. Te mostramos los números que a todos importan en los datos capital.